Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video, espero que estén súper bien Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre nuestra unidad 2 que se llama Vibes Verdes o green vibes, and let's start Like I told you in the classroom, we're going to work with some action verbs and action verbs to help save the environment, save and help the earth So, an action verb, como les dije en clase, vamos a estar trabajando con los action verbs que son acciones que nos dicen what the subject of our sentence is doing nos dicen lo que el sujeto de nuestra oración está haciendo en el momento Action verbs can be used to express physical or mental actions Los verbos acciones pueden ser utilizados para expresar acciones tanto físicas como mentales Primero voy a mencionarles algunas y después voy a mostrarles unos ejemplos con oraciones que ya los contienen So, nuestros action verbs are preserve, prevent, save water, consume, conserve, recycle, reduce, replant, reuse and protect Entonces, lo que sabemos es que todas estas acciones que les estoy comentando, que ya les comenté en clase son para cuidar a nuestro planeta Y las vamos a utilizar con oraciones de este tipo como las que les voy a comentar ahora We must preserve the earth Tenemos o debemos preservar la tierra, es decir, debemos cuidar la tierra PETA, la organización PETA, prevents animals from getting harmed PETA previene que los animales o que los animales sean lastimados o salgan heridos All of us save water to help the environment Todos nosotros cuidamos el agua para salvar al ambiente They don't consume a lot of chemicals Ellos no consumen o no usan muchos químicos She conserves her energy Ella conserva su energía We recycle our plastics every Sunday Nosotros reciclamos nuestros plásticos cada domingo We help reduce contamination Nosotros ayudamos a reducir la contaminación The kids replant trees every two weeks Los niños plantan árboles cada dos semanas We reuse paper to make notebooks Reusamos papel para hacer cuadernos o libretas We protect our earth Nosotros protegemos nuestro planeta Now, that is the whole class And I will see you next Friday or Monday And I will be leaving you your activities, your homework in the classroom Bye everyone